¡Gracias! 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 Aquí la salida es de Trinidense por abajo con Ayala Trabajando de nuevo con Baez Juega Alexi Rubioño, entrega al bal Ahí pase para Ortega Para compensar un poco el desborde que estaba teniendo Mendoza Juntándose con Del Valle por ese sector y Rubio Las emociones Tarde seguiremos con la acción, atención que feina Rubio Rubio Acevedo controla y juega con Ronald Arevalo que toca bien para acá Sigue Óscar, lindo el pase Y atención que se viene Rodríguez Está cuando quiere el primero Rodríguez que acelera Se mete al área Baez Nández, ganando 20 mejor dicho Dominando José Baez, Ani Baez, José que avanza La conducción de Baez Dominando para el Triqui Vete la pelota larga, picando ahora contra el campo rival Nicolás Paná, Pablo Aguilar, Julio Aguilar Va picando Julio, Baez que va, se vino Julio Baez que recepciona, muy bien Julio Y esto va a ser el segundo Julio que gira, Julio que va, continúa Baez la va a cambiar al piso José Eros pelota profunda Benítez que responde José Baez Y la va es, a Adi José Baez para Felipe Vete Tocando Baez, Nicolás Paná, antes Fernando Benítez Con Alan Medina, con Matías Medina mejor dicho No podía Sacando Benítez, ahora Fernández Matías Medina, pica y va, Solino Medina Baez, impone, Julio con Marcos Lideros Julio Baez contra él Tocando Lideros Ya en este momento esperar un poco que se vaya a la primera parte. A luchar Macías Medina y va con todo Fernández, respondía Báez. Mira que avanza en frente Marco Lideros, el pase corto para Báez, mirándose a un costado a las paredes. La pelota que va para él, de encima Julio Báez, tocando paredes, Medina contra Báez, Medina, Báez. Paredes que sale, ya paredes, y un alcanzo a Alegre, Valerde y Salero, la cambió por el medio, está Mendoza. Su decisión de Charpent, el que lo acompaña, esperando apoyos. Charpent y el pase para Fernández, y va para Diego, Fernández amagó, y Fernández fue el piso. Detrás de la del Paraportivo Lucleño, Sácero Vélez. Hoy día que pelea, recupera Mendoza. El rebote es de Ayala, tiene la salida con Del Valle. El primer lugar se le escapó mucho, con el empate que consiguió el viernes ante River. El centro de adorno de Zurda, lo buscan a Ruanda, inicios ahí, un rebote de González. Lautaro Comas, salte de afuera para adelante. José Báez, abre por el costado izquierdo. Arriba el defensa, también hay que poder jugar en el conjunto de Guaybeña. Estamos en el segundo, en los últimos instantes. El último minuto ya prácticamente, desde la elaboración. Capovic entra, marca de Parza, Jupe, tocó para atrás. Fernando, está jugando. El presidente con efectividad ahora, José Báez, abrió por Jonathan Pais. Cabezoso para el diferente. Depende. Y Sanchillo, apensura por el costado derecho, Mimay. Javier Báez, finalmente, la responsabilidad abre por el costado derecho para el 5. 4 a 5 contra 4, con ventaja, Nubérica. Avanza Guaybeña, tiene Godoy. Jugó para adelante, Parza, Jupe, recibió. Se la quedó, Parza, Jupe, sin miedo. Terminó perdiendo Pais, abre por el costado izquierdo. Las decisiones fueron buenas por parte de Godoy. La descarga con Parza, Jupe, eso parece que no esperaba. El Páez tiene... Es castellano, el lanzamiento largo. Se quedó en José Báez. Controló con el pecho y abrió por el costado izquierdo. El Páez para la violeta. Puede abrir por el costado izquierdo, sin embargo, buscó profundidad directamente, verticalidad con el pelo Coma. Marca José Báez. Sale bien de atrás. Para este compromiso, entre Trinense y Guaraní, el corte José Báez. Lo sacó por lo alto, la primera búsqueda ofensiva de Guaraní. Puede pasar la marca, Álvarez, un impacto, acusado por el pie, pero sin embargo, toque. Mira, qué bien la hizo. Néstor no pudo final después. Contra hasta aquí, estudió muy bien, salió el tiempo. José Báez, saltó la presión. Más arriba el encendido para el peligroso. Guaraní, Cáceres, filtró para adelante, tiene Stivel. Moreira cargó también. La respuesta defensiva fue de Juan Pérez. Ya sacó por los primeros. A la dividida fue Stivel Moreira y terminó sacándola bien. Tiene Camacho. Recupera y juega José Báez. Paez abre por el costado derecho. Poder Román la tiene. Número 5, Gil Romero, con cuatro tarjetas. Fue la Trinense para adelante con... El lanzamiento largo, buscando el vacío con Barcelona. Terminó por el centro, Juan Pérez. José Báez, latido para arriba. Salido por el costado derecho. Espera por el costado izquierdo. La maneja feliz. Salomonia, su apuntidad con Camacho por afuera. Centro de Néstor. Barcelona pudo cerrar José Báez. ¿Va para adelante? Va pensando Camacho. Lanzo arriba para Barceló. Saltó y sacó por el camino en Barceló. A trabar corazón a la dividida por ella. Tiene Báez, Pacundo. Barceló buscando opción por afuera. Qué bien se pasó, qué bien pasó. Qué bien la terminó. Se finca de Frieto. Está buscando... Revención ofensiva, se equivocó esta Guaraní con Frieto. Y va por afuera. Y el pase largo. Tiene Barceló en la marca. Este José Báez la terminó recuperando. Se la queda Báez también por el costado derecho. Trabaja de afuera para adentro Santander. La metió para el medio. José Báez. Báez saca del fondo. Acá arriba del piso. La pongo para afuera contra un... Cáceres levanta y se encuentra con Santander. Buena pelota. Control de pecho de Federico. Se plantó muy bien José Báez. Qué cara. Eso tiene. Descargó para atrás. Este José Báez en la intervención. Zona Medular en el medio campo. Abrió por el costado derecho. Recibe César Benítez. Echazo a Pequiano. Con Rezo René y J.J. Gómez. Miente con la pantalla de Tivo Cuarzo. Báez. Abrió por el costado derecho. Recibe Nicolás Manapa. Pasó como opción. Benítez puede cargar. Y con este cambio se vuelve el límite por el final. Gallardo por una de las bandas. Y dejando a Santander como el muerto. Pero es la que quedó suelta. Gallardo Escaró. Buscó escapar. Justo cerró Ronaldo. Rebotó para un lado. Salomón para cargar por lo alto. Acepto de Salomón. Se saca José Báez. Al salto a Phil Rossi. Que le quedó ganando Romeo. Con terreno fértil para correr para adelante. Cerró bien José Báez. Se la queda Ronaldo. Que no daño. Es decir, tú... ¡Horre, Pache Carrecho! Con todo llega el cierre Báez. La pelota está en juego. Y la corte renaja la... Pache Carrecho. Arrascal. La levantó. Arriba. El gol de Pache de Cabeza. Es decir, Báez. Ver que cambios posicionales realizaría. Realizaría. Gale, gane. La pelota de Carrecho al área. El golpe de Cabeza. Van a pelear Báez. Gana Báez. Le va a la vuelta a Carrecho. Arta media preparado en el centro. Está bien corto. Entonces, Maricatriz. Ahora se queda en el 9-9. Pero con gente rápida. Ataca a Alcio. Gracias en este. Insiste. Bien el bien nacido. Un marcador ángel. Cómodo. Generoso. Y el gran que no lo fue tanto. Corre al fío. El 5-5. Fue importante el segundo gol de Cerro Porteo. El de Alcio. Y por el tiempo. Alcio va. Corjando para Cardoso. Cardoso que levanta para Hugo Fernández. Retorcede. Cosa. Báez la estaba sacando. Gómez que busca de primera. Walter González. Aparece ahora por la derecha. Propone la carrera. Walter. En el cruce de Báez. Es muy bueno para... Estar un pase importante para Hugo. El campo de juego en el Villanegre de Encarnación. González la pierde. Recupera. En la rodilla entonces. Está con esa ayuda. Y receta mágica para ganar con retornables. Esa que acuerre. Ingresa el código. Bajo la... Para Hugo Fernández. Ganando por el costado derecho. Fernández venga el centro. Acabe el Cibárez. Cuarto por el tracer de la mina. Buena combinación con Romero. Va al ataque en Torre. Le quedó un poco de la protección. Con el esfuerzo. Corre González. Va a esperar a sacar. No es... Fernández. Esta vez ya no vino Carlos Torreani. Que no es su único cupo. Su único permiso en el final de año. Obviamente partido por su punto. Tenía ganas de dar más. Pero apareció una misión. Se emocionó la tarde de poner el campo de juego. Primera intervención de Zabala. Va buscando a Walter González. A veces por la izquierda. Cuento casi la marca. La marca de Báez. Desde abajo le roba la pelota Báez. Va a quitar minutos también al Tucus Salazar. Por ejemplo. Que después no se rima un vuelo a jugar. Torres para Romero. La marca era de Báez. Pelota que no va a quedar. Taba que meter el centro. Rivero. Se echaba en la marca. Se confió Rivero. Recuperótico Torres. La solcó para Romero. Pero no se entendieron. La rechazó el tronce de Báez. ¿Qué tal? 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 Equivocadas. El bien se le va a salir. El rival. No era a pelear contra el Valle. Pintana a cargar. Báez de carreta. Arroyo. Llegó a los distintos partidos en primera dimisión de nuestros fútbol. Este partido número 201. Jugando. Correrito Colman. Le va a pegar Colman. Toca para Ruiz Díaz. Atento Báez. Salud Báez. Mirando Alex Alvar. Para la contra. La enganchó Richard Salinas. Juega Salinas. Báez. Que te explica. Leclos. Va Marcos. Va Rivero. Centro de Rivero. Báez. Con golpe de cabeza. Ya con. Gira Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Que gira. Fue al piso. Presiona. Cambia. Sale Salcedo. La cambia. Aguanta. Tipo lejano. Otra vez con Moreira. Quiere lejos. Para que corra Ruiz Díaz. Y va Ruiz Díaz. Báez. La marca. Y llega primero Báez. Es un paseo. Seguro. Díaz Martínez. Rompe Martínez. Va Martínez. Continúa Martínez. Le pega Colmán. Salcedo. De Valle. A Colmán. Jorge Colmán. Pasa de Colmán. La marca de Báez. Aparece Báez. Lo va presionando sobre ese costado. Salinas. A estudiar Salinas. Báez. Toca Báez. Jorge Núñez. Va para Ariel Benítez. Ángel González. De pecho González. Gana Báez. Tocando Báez. Para Pablito. Fourdex. Pelé. 17. Viste. Porto Pres shot. Viste. Tocando Báez. Tocando Báez. ¡Gracias! 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 De ida y vuelta por momentos con muchas emociones incluso para mover constantemente el tablero en cuanto al gol. Díaz aparece así, va, ve el autor del tanto para Luqueño, iba Rusdíaz, se viene el chico quería escapar, falta lo han tocado Rusdíaz, no ha dicho el juez del partido, apareció falta, la saca Jiménez, Rojas de vuelta a Jorge, se perfila Mendoza, pasa para Rodrigo que pica y va, lo va a cruzar, destaca y quería la conexión con Charto Aguirre, y ahora la corner, o saque de arco, Marcelo Pérez en escena para que corra, va Marcelo, corre Pérez, presiona a Baez, que la enganche y gana, saliendo José Baez, la conducción de Aguilar, toca Aguilar por bajo Baez, atento para cortar, imprecisión, en esa última jugada del Sportivo Luqueño, iba saliendo, parecía Paul Riveros, Baez, sale Baez, juega Baez, Álvarez, el toque para Manaje, derecha por izquierda, y también fortaleciendo en esta segunda etapa, potenciando muchísimo su juego interno con Álvarez y compañía. Más chiquito Jiménez es Cachar Fentier, Riveros, encendé tu magia con Coca-Cola, Coca-Cola magia de verdad y el tiempo de juego, 18 del segundo tiempo, pelota profunda y va con todo, escapa con peligro, pero se va quedando con esa pelota. Tengo Fernández, pica Pérez, pica Marcelo, Pérez que va para Sportivo Luqueño, pie a pie, buscó escapar, atento estuvo Baez, Mendoza para Paul, para Riveros, tocando Paul con Baez, esperando Benítez, esperando Ronaldo Baez, apertura para Marcos Riveros, va el creativo Riveros, pase corto con Jorge Jara, juega Jara, avanza Baez, espera Lucas Barrios, ya toca Baez, Benítez, contra él, el marcador del Sportivo, te conviene más. Está jugando Fernández para Marcelo Pérez, que va a subir a Marcelo, a despejar Baez, y habrá córner, tiro de esquina para Sportivo Luqueño. La pelota que va para Álvarez, de la peina de Oviedo, aquí está Baez, salido para, Sportivo, esquividente, pelota larga, Pico Mana, Mana que va a Barbosa en la marca, Mana que gana, Pico Maraza, lo saco por el goma, insiste Gómez, lo apicnaba Lorenzo, Baez, la pelota larga, arriba Baez, para Mendoza de vuelta, sale Viera, en la bar, ganar en Manolona contra Benítez, va a ganar Lorenzo, con Lorenzo Mendoza, que va, Baez, va para Arguello, buscando salir el triqui, la juguante el zaguero central, pasó aquí por Pico Sports, pelota larga para Alfio, miedo con golpe de cabeza, Baez, a responder, pinta para el zaguero central, que la eleva, va para Martínez, un hito que cuida con el pelota de cabeza para Alfio, cortaba Paul Rivero, Thor, ruido con un estreno, continuó a la cambio para Oviedo, que lo parece pintosa, la saca Baez, realmente deslizio, porque por este no hay espacio para meter la pelota larga, pues está bien parada, la primera actividad del equipo, va a tener que mover bastante la pelota para Melarejo, se escapó, sesito, arrancó Melarejo, pase para Martínez, que le pega Martínez, el disparo que pega, Baez, que sale de la viajera, muy bien, Aguara lo pinta, Aguara, un buen disparo, Óscar Paz va, se la cantó bien, dejó un guiado, es agero, se le gusta todo, ardiendo, pero, la calidad del lidero, Baez, ruido Baez, otro man, de vuelta para el centro, Baez, tocando Baez, Marcos, le devuelve a Baez, le busca otra arterie, ahora lo encuentra a Paul Ribeiro sin participar que alguna, cuando Paul, Baez, saliendo para el equipo local, Baez que la carga, pelota larga, Ruiz Díaz que pica, corre Ruiz Díaz, Ruiz Díaz... ... ...